Música 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 Estamos perros, en otros caseros nosotros nos están dando buena comida Y a nosotros nos está dando este arroz, y los perros nos compran Ya vienen, ya vienen Están yendo a otro refugio ¿Por qué? ¿Por qué están yendo a otro refugio? ¿Por qué piensan que la ola va a subir aquí? No solo la ola, es que arriba aquí el techo es de cemento, concreto Y si hubo un tiembro, se nos cae encima, nos puede dañar Entonces estamos buscando un lugar que llega de cemento por el techo de zinc Seguridad Seguridad, porque aquí arriba es cemento, es concreto Entonces, vos sabés que ese viento donde tiene más fuerza, hace más fuerza también ¿Y ahorita dónde van a...? ¿Están auto evacuándose ahorita? Sí Sí, vamos buscando un poquito más allá arriba, porque dice que la ola que va a subir Es una ola que parece que va a subir hasta aquí, entonces Estamos cerca de la orilla del mar, entonces vamos a buscar ahí el centro, a ver qué nos pasa ahí ¿Nombre? No foraver en marcha ¿Enessa? Sí, muy tan habitación Sí, muy tan креп enough No, 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 no.